Bien, en el Servicio Regional de Salud Norcentral, que le corresponde a las provincias de Santiago, Puerto Plata y España, en lo que va de año, en la semana epidemiológica número 41, han ocurrido unas 32 muertes maternas. De esas muertes podemos distribuirlas en dos en el Hospital Provincial Toribio Bencosme, de la provincia Espaillat, una en el Hospital Provincial Ricardo Limardo de Puerto Plata, una en el Hospital Periférico de Cienfuegos de Santiago y el restante, que serían 28 casos, han ocurrido en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, de acá, de Santiago. Estas muertes tienen una distribución, tanto por edad, en la que tenemos, que siete muertes en el Cabral Ibaez, vamos a hablar específicamente del Cabral Ibaez, porque es donde más muertes han ocurrido, y de esas 28 muertes tenemos que, en los rangos de edades que se han producido, son 7 entre las edades de 10 a 19 años, 14 entre las edades de 20 a 29 años, 9 entre las edades de 30 a 39 años, y 2 entre los 40 y 49 años. Ahora, por procedencia, de donde proceden estas muertes tenemos que, de las provincias que más nos refieren, son las provincias de la región 7, entiéndase, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde Mago. Entonces, desglosado, así tenemos que en Montecristi hay cuatro muertes que son de esa provincia, dos de Dajabón, tres de Valverde Mago, dos de Puerto Plata, tres de Espaillat, una de Salcedo, una de Cotuí y 16 pertenecientes a la provincia de Santiago. ¿Cualquier otro detalle? No, yo creo que está... Muy bien, está completo. Está completo. Gracias, doctora. Ok, ok. Muchísimas gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.